Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la defensa del exmandatario Pedro Castillo ha presentado un recurso de amparo, el cual busca revertir su vacancia, ya que el Congreso de la República no habría cumplido con los requisitos para su respectiva vacancia. Asimismo, ellos pretenden que regrese como Presidente de la República. Expectante ante el recurso de amparo que quedó al voto por ser presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima, el mismo con el que se busca revertir su vacancia. El mandatario alega de su pedido que el Congreso no cumplió con los requisitos para su destitución. Durante la audiencia, Guillermo Oliveira, abogado del expresidente, señaló que la vacancia fue ilegal y aclaró que lo suyo no fue un golpe de Estado, sino la lectura de una proclama. Consideró que Castillo Terrones debe ser excarcelado, repuesto en la presidencia y se le debe excluir de las investigaciones. Por su parte, la Procuraduría subrayó que la vacancia fue correcta, ya que obtuvo 101 votos de los 87 requeridos. Lo que persigue la demanda es que, declarándose fundada, en consecuencia se anule la resolución de vacancia. Por ende, recupera don Pedro Castillo Terrones su calidad de presidente constitucional de la República. Pero, ¿cuál fue el motivo inicial de la detención de don Pedro Castillo? La actuación ilegal, arbitraria, abusiva del coronel Colchado. Deben anular los procesos penales, todos, por cuanto al recuperar la calidad constitucional de presidente de la República, a don Pedro Castillo Terrones, en su calidad de ya presidente por mandato de un fallo judicial, tiene que inmediatamente salir en prisión. Bueno, amigos, ¿tú crees que el exmandatario Pedro Castillo solo habría dado lectura a una reclama? ¿O habrá sido un golpe de Estado? Él está reclamando ser restituido en la presidencia. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis, cama.